Sin fronteras con Ed Stafford. Misterios de lo desconocido. Hola viejo, ¿cómo estás? Sí. Los indígenas papúas se ven diferentes de los papúas de Indonesia. Parece que fuera otro país. Funcionó. Un barquero vio la señal y vino a ver qué necesitamos. ¿Podemos ir a la isla de Kimam? ¿En este bote? ¿Sí? ¿Puedes llevarnos? Sí. Bien, muchas gracias. Estoy acá para buscar unas extrañas líneas blancas. Pero no puedo evitar involucrarme con la gente local y la amabilidad que me han mostrado. Siempre que voy a una comunidad indígena que vive en pequeñas aldeas junto a la naturaleza y trata de subsistir, noto que la vida es simple y feliz. Siempre me hace cuestionar nuestras vidas en la sociedad occidental. Bien, esto es Kimam Town. Hola. Kimam Town es hogar de cientos de indígenas papúas e indonesios. Hola. Es un puesto comercial y un buen parador en la orilla del pantano. Hola. ¿Apacaba? Apacaba. Apacaba. Adiós. Adiós. Fabi me dice que hay tribus viviendo en medio del pantano. En ese caso, ellos sabrán sobre mi objetivo y cómo llegar ahí. Parecen ser canúas que bajan por el río. Quizás esa sea la mejor manera de transportarse por el pantano. En lugar de cargar el bolso y, con el machete en la mano, tratar de atravesar el mangle. Me preguntaba si le podía pedir a uno de ellos que me prestara una canoa para practicar. Sí, es posible. Porque nunca usé una de estas canoas. Sí. Este hombre es muy fuerte. ¿Sí? Ok. Es bueno para el trabajo. ¡Oh, no! No, de nuevo. Quizás sea más estable si me siento. Ni siquiera quepo, viejo. Mi trasero es muy grande. Veo que no hay manera de que controle una canoa como los locales. Pero tengo un plan B. Mi balsa inflable. Caminé todo el Amazonas. Estos son 16 kilómetros de pantano. No me daré por vencido. Mi balsa fiel solo tiene espacio para mí y mi equipo. Así que decidí dejar a Fabi y a Johnny atrás. Para dirigirme al pantano solo. Mentiría si dijera que no estoy ansioso por salir mañana. Empacas tu equipo para salir en medio de la nada al medio del pantano. En donde, si te equivocas, tu vida está en riesgo. Debo levantarme a las 5 de la mañana. Así que ahora me iré a dormir. Por ahora tengo terreno firme a ambos lados. Podría subir a la orilla si fuera necesario, pero creo que no llegaría muy lejos. Está claro que las canoas angostas son mucho mejores para estos canales que mi balsa ancha. Bien, esta es la primera parte complicada donde no hay mucho espacio. A solo unos kilómetros de la ciudad, llego al pantano. Ahora casi no queda agua. Para remar, debo ser cuidadoso para no romper el remo, que es el único que tengo. ¡Hijo de p***! Ya no tengo espacio para remar. Así que debo impulsarme hacia adelante con la vegetación. Con solo mi GPS como guía, debo adivinar qué canal me llevará en la dirección correcta. Creo que debo volver. Eso significa muchos giros equivocados, caminos sin salida y tener que regresar.